La Polémica de la Polémica Lindsay Lohan nuevamente está en el centro de la polémica al afirmar que las mujeres lucen débiles al hablar de los abusos sexuales que sufrieron, por lo que recibió miles de críticas por su postura en contra del movimiento Almohadilla Metó. La actriz se consideró muy partidaria de las mujeres, pero que no puede aceptar a las buscadoras de atención ni hacer un juicio por lo que hay en redes sociales, informó The Time. Si eso ocurre en ese momento, lo discutes en ese momento. Lo haces algo real haciendo un reporte policial. Voy a odiarme a mí misma diciendo esto, pero creo que cuando las mujeres hablan sobre todas estas cosas, esto las hace lucir débiles cuando son mujeres muy fuertes. Lindsay Lohan, modelo estadounidense, quizá te interese, video, esta es la fecha, hora y magnitud del siguiente sismo, según Moni Vidente la protagonista de Me and Girl se disculpó en un comunicado para aclarar sus polémicos dichos. La cita se relaciona únicamente con mi esperanza de que un puñado de falsos testimonios de un tsunami de voces heroicas no sirva para diluir la importancia del movimiento Almohadilla Metó y todo lo que lo defendemos, dijo la actriz de 32 años. Entérate, defraudan a la gente con gira falsa de Diego Bonetano es la primera vez que Lohan se coloca del lado opuesto al de las víctimas. Hace casi un año salió en defensa de Harvey Weinstein, el productor de cine acusado de abusos por decenas mujeres y que abrió la caja de Pandora en Hollywood. La cita se relaciona únicamente con mi esperanza de que un puñado de falsos testimonios de un tsunami de voces heroicas no sirva para aclarar sus polémicos.